Hola, amigos. ¿Cómo estás? Otro día. Otro Nicolás. Otro dinero. Vamos para un gran ganador. ¿Una máquina? Tengo un mucho año aquí posible. No sé. Espérate un segundo. Ven. 88 fortunas. Pero es el old one. Pero de gran. 350 mil, amigos. Y unos centavos de nominación. Increíble. Increíble. ¿Por qué no me? ¿Por qué no me? Vamos. Primer. Comenzando con 100 dólares. Ok. Aquí. Dos dólares. Sí. Es de... De normal. Un segundo. Para de gran. Necesito de olla. Este comodín. Es para de olla. Acá. Tres. Comenzando en el primero. En el segundo. Tres. Para el juego gratis. Yo preferir el juego aquí de Dancing Drums. No sé por qué. Yo sentimiento... Yo es más fuerte, pero... ¿Posible? 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 No. No sé. Ok. Oh, tiene de olla. Yes. Vamos para de gran, amigos. Uno de uno. Ah, 10 dólares. Tu favorito. Mi favorito. Tu favorito, sí. Eh, imagina... Un persona tenga de 300 mil ochenta y ocho centavos. Es posible. Vamos luego gratis. De... Mejor símbolo. Ok. Un dólar. Uh. ¿Cuánto es? Seis dólares. Seis dólares. Nada mal. Ochenta y ocho centavos para la gran. Uh, 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 uh. Uh. Tengo de olla. Ochenta y ocho centavos. De gran es mío. Mini, instantáneos. Rápido, mini. Ok. Es cómico. Ok. Dos dólares. Cinco dólares. Ooooooh. Ooooooh. Ok. Un dólar. Cinco dólares. Necesito el juego gratis, amigos. Ocente centavos. Juegos gratis, juegos gratis. Olé, olé, con el gran. Cuatro dólares. Uno acá. Vamos, Dios. Por favor, señor. Siete dólares, ok. Oh, oh, bueno línea. Se siente uno dólares. Cerrado. Oh. Ok, tortugas. Más tortugas. Uh, 24 dólares. Dos dólares. Yo igual ahora. Cinco dólares. Cerrado. Dos dólares. Necesito un comedín acá. Amigos, ¿tu preferirá Dancing Drum o 88 Fortunas? Escribe en los comentarios. Tres vídeos. Oc cepillitas. Son manos, ¿sí? Mejor dizía. Sí? Vamos juegos gratis, vamos juegos gratis, oh de olla, amigos, amigos, necesito de gran, ¡Increíble! Vamos para $11. ¿Cuánto es la mano? ¿Cuánto es la mano? $44, no es la mano. Juego gratis, $5, nada, $2, vamos, vamos. Vamos, vamos. Amigos, necesito de gran. Dos más, señor, dos más. Hay muchas personas en el casino, Dede. Vamos, Tortugas, $4. $5. Ok, $3. $5. $5. $2. $5. $2. Amigos. Ok, $3. Ok, cerrado. Mas aquí. Ok, un más cerrado. Un más cerrado. Posible un más cerrado. 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 Negoado. No, yo creo que es el punto. Muy cerca. Vamos. haciendo un juego gratis. 1.75. Pago una línea grande. Oh, oh, oh. Uno aquí, aquí. Muy grande. Dos dólares. Tres dólares. La línea no pago mal, pero necesito un bono. Un juego gratis. Cinco dólares. Uno. Uno acá. Cerrado. Yo cambiaría de máquina de cien dólares. O juego gratis. Tres dólares. Tres dólares. No, no, ojo. Ojo, gratis. Ok, uno más aquí, ok, amigos, yo trato para 300 mil dólares, pero no para mí, lo siento amigos, posible otra máquina, tengo dinero para mí, vamos, vamos para un ganar grande aquí con ella. Uh, uno más. Ok, cuatro, tres, dos más, tres, 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 muy raro, muy raro. Ok, vamos para un verde, amigos, o bola, un bola, bola verde, uh, estoy acá, otro mini, bueno, no, bola verde, bola, bola aquí, bola, vamos, vamos, ok, bola aquí, bola, bola, oh, ok, está bien, 100 dólares, ok, perdí 23 dólares ahora, no terrible. Otro robo en la máquina, cinco dólares, cuatro más, tres, dos más, tres, 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 dos más, ok, trato aquí, cinco dólares, nada aquí, uno centavo, dos con cincuenta, oh, ok, cinco dólares, dos con cincuenta, oh, once dólares, tres, tres, dos con cincuenta, tres, 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 dos con cincuenta, oh, tres, tres, dos, siete con cincuenta, oh, satu, tres, 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 dos, uno, 5 dólares 250 acá 2 más posible 5 centavos aquí no aquí hoy perdido ahora 3 dólares 6 dólares vamos bueno vamos 5 dólares aquí 3 amigos ok necesito terminar 200 o más o nada necesito 164 bono 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 ¡Bola, por favor! ¡Increíble! Mi primer bono es bueno. Dos. Pero con máquinas, amigos, es difícil. Tengo un bono rápido y no sé si la máquina es buena o no. Cambiar la máquina rápido o espérate para otro bono. ¡Oh, 100 dólares! Bueno, otro. ¡Hola! ¡Hola, por favor! ¡Ok, gracias! Amigos, necesito un bono aquí. ¡Bola! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Tres más, por favor! ¿Es posible? ¡Bola aquí! ¡Bola! ¡Oh! 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 ¡Uno más! Dicen que si lo toca, sale. Todos. ¡Ok! Lo siento. Mi número no sea mi primer bono, amigos. ¡Oh, amigos! ¡Yo necesito cuarenta centavos más para mí! ¡Ok! ¡5 backup, amigos! ¡Y no líneas, no bono! ¡Cambiar! ¡Por terminar! ¡Ok! ¡Líneas! ¡Bueno! ¡16! ¡Ok! ¡1 dólar! ¡Y terminar con 200! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ok, amigos! ¡Nada mal! ¡Yo tengo que ir yo comenzando con! ¡Pero tiene unas buenas líneas aquí! ¡Un EDFortune! ¡Y dos bonos, tres bonos aquí! ¡Y muy suerte! ¡Tiene mi dinero retornar! ¡Gracias! ¡Por favor, suscríbete! ¡Ayúdame mucho! ¡Para mi español! ¡Más suscríbete! ¡Yo aprendí más español! ¡Ok! ¡Cuando yo tengo un millón de suscríbete! ¡Yo hablo español completo! ¡Sí! ¡Vamos!